Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor Paz y bien, solemnidad de San Martín de Porras Cuanto más humildad, Dios cuenta más contigo. En los tiempos de hoy, nos cae bien este gran santo peruano, que desde su pobreza enriqueció a muchos. San Martín, desde los 12 años, empezó a aprender el oficio de peluquero, asistente dentista y de medicina natural, y luego entró a la orden de los dominicos como donado. Y dice que propuso al superior que lo vendiera como esclavo para ayudar económicamente a su comunidad. A veces pensamos que tenemos que tener mucho dinero, buena posición, bienes materiales para ayudar, y la verdad que no es así. Como ejemplo tenemos a este humilde mulato, que si bien no podía dar dinero, dio algo más, que fue su persona, fue su tiempo, fue su caridad, sobre todo a los más humildes, y con trabajos sencillos a los más necesitados, y por ello tanto lo buscaba. Siempre paraba con la escoba y un crucifijo, que reflejaba con qué trabajaba a diario y por quién trabajaba también. ¿Quién lo movía a desvivirse por los pobres? Pues llenaba el convento, la casa de su hermana, de enfermos que lo buscaban, y esto lo hacía por Jesucristo. Recibió muchos dones, como el de la bilocación, el éxtasis, profecías, y es que cuando Dios encuentra un corazón humilde, puede contar con él para hacer maravillas, no así como un corazón creído. Por ello Jesús va a decir en el Evangelio, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendido, y se las has revelado a la gente sencilla. Oremos, Virgen María intercede por mí para tener un corazón humilde, y de esta manera Dios pueda contar conmigo para ayudar a mucha gente. Ofrezcamos nuestro día. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa, y para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ti, te protege y te cuide. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que San Martín de Porras siempre interceda por ti. Amén.